La alegría a las flores La alegría cuando brillan En el medio de la calle En el medio de tus ojos Tan grande es cuando giran Tan grande es como el sol Tan grande es como un girasol La alegría de las olas Cuando toca de la naranja En el medio empuja la arena Y se entrepega la punta de la lengua Tan grande son tus cúpulas Tan grande es como el sol Tan grande es como un girasol 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 Muchas gracias.